Entonces te vamos a proponer para este fin de semana ir al teatro, con lluvia vamos al teatro. Para eso ya tenemos en línea y es un placer poder presentar a este actor, Santiago Camaño. ¿Cómo estás Santi? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Te mojaste? ¿Vos que venías de la calle? Sí, sí, un poco. La verdad un día gris todo el día. Pero bueno, el tiempo está largo porque viene algunos días, parece verano y hay días que parece invierno, está fresquito. Por eso le queremos llevar al oyente esta propuesta, esta obra teatral que te tiene como uno de los protagonistas, junto a Ignacio Mona, que es nada menos con la producción de Nazarena, ¿verdad? Así es, sí, así es, con la producción de Naza, Lucas Rodríguez, que es el marido de Barbie. Estamos trabajando en familia, esta ya debe ser como la séptima o sexta obra que hacemos todos juntos. A veces Naza arriba del escenario, a veces como profesora, pero estamos trabajando todos juntos. Y la verdad que estoy muy contento con esta apuesta nueva. Bueno, el título de la obra es Ya lo sabía. ¿Qué es lo que sabías, Santi? Bueno, es una obra española, es una obra catalana, ya lo sabía. Allá cerradizó con otro nombre, fue un éxito espectacular. Y acá la estamos haciendo por primera vez en la Argentina de Buenos Aires. Y ya lo sabía, además cuenta con el tema de Ale Sergi, de Miranda, ya lo sabía. Está un bono, es una obra que está buenísimo. Y trata, yo creo que el conflicto del espectáculo es bullying, no el principal. Pero después habla de todo un poco, habla de los sueños, los encontrados, de la ventana. Habla de la manipulación, de la mentira, de lo prohibido, del sexo, aparece la seducción. Es un texto, para mi punto de vista, muy potente. Es una obra que no es liviana, van a pasar muchas cosas. Y estamos una hora veinte ahí, los dos apoyando el trabajo de uno en el otro, dejándole todo. Todo transcurre, veinticinco años después, estos chicos fueron compañeros en el primario y en el secundario, y se encuentran por primera vez después de tanto tiempo, y no tenían onda. Uno era bullyingado, y el personaje que hago yo, el mejor amigo del que hacía bullying en el colegio. Y se encuentran a festejar los veinticinco años, digamos, después, que se está por jubilar el padre de la parroquia donde ellos jubilaron. Ese sería el punto. Aquí inicial, después pasa de todo, porque aparecen los recuerdos, aparece de todo un poco. ¿Cómo estás, Santiago? Luis Almeida te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Bien, 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 todo bien. Ahora, creo que la obra cayó en el momento justo, o no sé si lo pensaron, porque hay una campaña contra el bullying. Así es, así es. Esto fue la verdad, mirá, casualidad, y causalidad también, digamos, un poco y un poco. Porque yo vengo leyendo mucho teatro, amo hacer teatro, animación, en el 2002, 2003, que todos los años hago algún espectáculo, pero siempre como actor me gustan los desafíos, me gusta buscar un material que sea potente. Venía leyendo mucho, más de 50 obras y no encontraba nada. Digo, uh, este va a ser el primer año que me quedó sin hacer obras. Y Pablo Borrero, que es el director, que adaptó la obra, me pasa un material, que es este, con otro nombre, ¿no?, en España, y cuando lo leo me pareció extraordinario. Pareció una obra que estaba muy bien escrita, con muchas sorpresas, con mucho ritmo, me causaba gracia, me reía, a la vez digo, ¿de qué me río? Cuando la leía, dice, wow, siento material. Y ahí le dice a Lucas, tengo un material que quiero que lo leas conmigo, le digo. Son dos personajes. Y cuando lo leemos juntos, ahí le pasó lo mismo. Es que es un tema, es un tema que yo siempre digo, es un tema que siempre garpa, porque todos lo vivimos, todos pasamos. ¿Te acordás de graduados, que fue un éxito? Claro. Porque uno, o sea, nada, me imagino cuando todavía no vi la obra, ya te aviso que voy a ir a verla, y después la vamos a comentar. Pero es un tema que uno se pone en esa empatía, porque lo vivimos todos. A ver, ¿quién no tuvo esos recuerdos? Totalmente. Está el que se siente identificado porque bulineó cuando era chico, o al revés. O el que fue bulineado y se siente identificado. Y la verdad es que lo que pasa con el público es increíble. Hay gente que se va llorando, espera para saludarnos. Le removimos un poco su historia, su pasado. Sí, es muy loco, muy loco eso es lo que pasa con el público. Después de 25 años de reencontrarse, y se ven por primera vez después de 25 años, ¿verdad? Así es. ¿No te echan cara lo que le hicieron? Sí, pasa de todo en la obra. Primero fue a un amigo. ¿No te da un correctivo? No, no, no. Pero bueno, pasa de todo. De esta obra se incluye baja de emociones. El mismo como actor, ¿eh? Claro. Hay escenas que no sabía cómo las iba a interpretar, y me daba mucho miedo del material. Tenía mucho respeto, hay escenas muy jugadas, difíciles. Claro. Sí, sí. La verdad que lo que se construye, y ver a la gente que se ríe por momentos, está ríe, que pueden ver las incidencias que me hacen en la boca, es genial. Está muy bueno. Mirá, justo estoy hablando con una actriz, es increíble. Y me dice, Santi es mi amigo de la primaria, Sabrina. Que también la teníamos que cerrar. ¿Ahí está abajo? Sí. Sí, sí. Qué buena onda, sí. Tengo el momento de recuerdo. Qué placer. ¿También hicieron bullying a ella o no? No, no, no. No, para nada. No, no. Sabrina era líder. Para mi punto de vista. Gran persona, gran compañera. Tengo muchos recuerdos. Aparte nos criamos en Avellanera, allá a cuatro cuadras de mi casa vivía. Y después ella hizo el secundario a la vuelta de mi casa. Mirá, tuvieron siempre en contacto. Y ella ya trabajaba en televisión. Sí, eso me llamaba siempre la atención. Ya en la primaria ella ya hacía participación en televisión. Yo nada que ver. Sabrina te puedo decir. Yo era mudo, ni hablaba. Era tímido. Me dedicaba al fútbol, me reestrupeía en el deporte. Entonces también era como muy loco. Porque yo empecé a estudiar teatro más a los 21, a los 22. Mirá, viste, hablando de... Tuve muchas etapas, sí. Muy loco, porque vos estás contando lo que pasa en la obra, con los reencuentros y todo eso. Y yo estaba terminando de cerrar la nota que venía después de la tuya, que es con Sabrina. Y me dice, es mi compañero de la primaria. Mirá vos cómo solo recuerda. Y esto es lo que nos dejó las redes, ¿no? Porque ¿quién en Facebook no buscó a su compañero de banco? Sí, igual con Sabrina siempre como que mantuvo el vínculo. Pero capaz, viste, cuando terminamos el secundario, capaz no nos vimos más. Después yo empecé a trabajar de camarero de mozo en un parque. Se llama Loco por el Fútbol, en la Recoleta. Sí, lo conozco, Lugán. Y a veces venía ella con sus elencos o alguna fiesta, no sé, que empezaban los 100 programas. Bueno, pero a lo mejor siguieron en contacto porque comparten la misma pasión que es la actuación. Tal vez si hubiesen seguido... Sí, después se fue dando, como te dije. Yo arranqué a los 22 a que iba a teatro, creo que ni yo pensé que iba a ser actor. Y ella menos. Ella acaba de decir, jamás que de chico... Acá se habla así porque ya uno ya me conoce como actor, pero... Pero en esa época yo creo que ni mi viejo, ni mi tío, ni mi familia se imaginaba. Porque no vengo de familia de artistas, no viste, esas cosas que... ¿Y en los actos de la escuela? No, ni un pedo, no, no, no. Al contrario, Sabrina actuaba en todos los actos. En todos, en todos, en todos. Fue al revés, yo era muy tímido, no quería saber nada. ¿Y en qué momento te hizo clic? O dos. ¿En qué momento? Yo creo cuando no pude jugar más al fútbol. Era muy bueno. Que es lo único que comparto volviendo al punto de partida de la obra. Lo único que comparto con mi personaje. Que no pude... Que no pude... Que no pude... No pude volver más al fútbol. Claro, que no pude llegar. Sí, sí, tuve muchas lesiones en el medio, en el mejor momento. Cuando me gustaba todo. El sueño que tenía de chico. Entonces, cuando no se me dio, pedía al cielo otra pasión. Ya era un afortunado de haber vivido una pasión. Y era muy consciente de que era el niño más feliz del mundo. Siempre estaba con una sorpresa. Siempre miraba al cielo y pedía a Dios, por favor, llorando. Decía, una pasión. Por más después me puede dar, no dar. Con el fútbol, de hecho, no se me dio, pero fui muy feliz. Y empecé a estudiar periodismo deportivo. Con una beca que me dio futbolistas alternativas aremiados. Y a la vez, empecé a estudiar teatro. Y las playé. No sé, tuve maestros como Julio Chávez y Agustín Aleso. Que son tan apasionados. Y te transmiten esa pasión que me hicieron entrar en un punto muy loco. Muy diferente a lo que yo venía haciendo. Me divertía. Me iba con una sonrisa todos los días en casa. Creo que eso fue lo que me hizo continuar. Está muy bien. Y no paraste más. O sea, elegiste el tema teatro, dejaste de lado el fútbol, el periodismo deportivo y no paraste más hasta hoy. Sí, pasó de todo en el medio, como te dije. Mientras estudiaba teatro, estudié... Mirá, ya con Agustín Aleso estudié 12 años. Con Julio Chávez estudié 3. Con Partizos, con Tolca 1. Seminario por todos lados. Y a la vez estudiaba periodismo y trabajaba de mozo los fines de semana ahí en Locos por el Fútbol. Ahí arrancó todo. Después era ver cómo puedo hacer lo que me gusta y ganar unos mangos. Que es re difícil. Claro, bueno, decinos a nosotros que todo el tiempo uno... Totalmente. Claro. Acá remamos en el dulce leche, pero repartemos. ¿Cómo hago para hacer lo que me gusta? Claro. Y a ver, ¿cuál fue la fórmula? Me imagino que la perseverancia en primer lugar. No, eso siempre. Sin duda. Yo soy incansable, ¿eh? Incansable, pero porque vengo del palo del fútbol. Judita tiene eso que llueve como hoy. Nube en el nieve y tenés que entrenar igual. Y si no te cita en el domingo, porque entrenás todos los días, y bueno, no te cita y tenés que estar igual. Entonces yo venía con una conducta intachable del fútbol, de mucha conducta y perseverancia. Entonces yo hacía mil castings y no me importaba a no quedar. Sabía que tenía etapas, que tenía mucho por aprender. Y también siendo estratega, veía que siempre laburaban los mismos. Entonces digo, la mejor salida que tengo hasta ahora es hacer publicidad. Y ahí también siendo estratega, empecé en gimnasio, me empecé a cuidar un poco más, y empecé a hacer publicidad y empecé a viajar. Nunca había salido de Argentina y empecé a viajar, no sé, a México, a Venezuela, a Colombia, así. Fue una locura. Digo, guau, qué bueno me está esto. Claro. Me daban unos mangos. Entonces ahí me animé a renunciar. Pero viajabas por tema laboral o ibas buscando... Claro, a hacer publicidades. Hacía el página acá, bueno, ahí no sé, un comercial de un auto. Sí, qué marca, ok, me ha ido de casa. Mi papá quedaba y me iba a Panamá a hacer el comercial, grababa, me garpaba y me volvía. En algunos lugares me quedaba a conocer. Fantástico. Claro, y ahí fue donde me hizo el chip, que decía, pudo hacer como medio mitad modelo, mitad actor, y cantarme el mango y seguir apostando y estudiando. Claro. Y ahí después empecé a hacer teatro. Tuve la suerte después de que me llamó Julio Chávez para un espectáculo que se formó la de Vicente López. Hicimos cinco años en el Camarín de las Musas. Y ahí fue un aprendizaje increíble. Le recontraflayé y dije, yo quiero hacer esto. No quiero actuar siempre, no quiero actuar sin actuar. ¿Cómo hago? Digo, siguiendo estudiando y seguir buscando como la forma de... Es difícil la continuidad. Bueno, ustedes saben que esto es todo lo que se termina, sea teatro, tele, cine, comerciales. Tenés que ayornarte. Escuchame, ¿cómo llamaba la obra, me dijeron? La obra que está en cartel y que lo tiene obviamente junto a Ignacio como protagonista, ya lo sabía. ¿Vos sabés que Sabrina...? Ya lo sabía, yo ya lo sabía, quería saber si lo sabía vos. Escuchame, ¿vos sabés que Sabrina está en línea? Pero es que le voy a pasar al operador. ¿Se podrá sacar a Sabrina también al aire, señor operador? Ahí lo tenés el teléfono. Ya te lo paso, lo tenés, ¿eh? Escuchame. Pero hazte que así se saludan, ¿eh? Decime qué teatro estamos. ¿En qué teatro estamos? ¿Estamos en Andamio Novesta? Paraná, 662. En pleno centro, muy cerca del obelisco, muy cerca de Avenida Corriente, Avenida Córdoba. Claro. Un teatro muy lindo también, se van a encontrar. ¿Cómo? No me queda lejos, estoy a una cuadra del obelisco. Decime las funciones. Al toque, ahí estamos sábados a las 22 horas, la entrada la pueden sacar por alternativa teatral o en la puerta del teatro. Vénganse preparados que se van a encontrar con un espectáculo que es una montaña rusa de emociones, se van a reír, se van a emocionar, a reflexionar a todo un poco. Bueno, bien, bien. Bueno, escúchame, quedate en línea que ya estamos intentando comunicarnos con Sabrina, así que los vamos a tener a los dos, a los dos compañeritos, justo con lo que tiene que ver tu obra. Esto es producción en vivo, ¿eh? Yo mientras estoy hablando con vos estoy produciendo. Así se hacen las cosas en la radio. Estamos acá por Ecomedios y la verdad... Radio Verdad se llama. Sí, muy flayero. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, bocita de mi corazón. Espera, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás, amiga? Bien, qué lindo. Nosotros hasta votamos en el mismo colegio, pero a veces se puede abrir lejos, porque entonces esta vez lo llamé, le dije, bocita, no estás, te extraño, votamos en el mismo colegio que era el que íbamos. Vos sabés que estábamos hablando, o sea, fue muy loco todo, porque nos estaba contando, Santi, que la obra tiene que ver con esto, con un reencuentro de compañeros, después que pasa un tiempo, y estos compañeros de secundaria que se vuelven a ver. Y en eso yo estaba terminando de cerrar la nota con vos, que había quedado pendiente el viernes pasado, y bueno, y esta casualidad que vos decís, es mi compañero, no, una cosa muy mágica, se dio. Sí, 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 mi compañero, aparte lo quiero, es mi amigo, el Bocha, es mi amigo, es chiquito, nos conocemos, sí. Bueno, Sabri, entonces contale vos, ¿a dónde estás? ¿En qué obra te tiene también como una de las protagonistas? Estamos haciendo, nunca te fíes de una mujer despechada, que terminamos el fin de año, porque bueno, estoy embarazada y ya no estaría pudiendo moverme. ¿Vas a Santi o Santi? Bocha, vas a ser tío, ponete las pilas, ¿eh? ¿Lo perdimos? Se emocionó, se emocionó. Se emocionó. Mirá, ahí está, ahí está. Cuando le estábamos mangueando el regalo, se va. Digo, Santi, vas a ser tío, está embarazada, Sabri. Sí, una locura, Sabri, una locura, cuando me enteré me lo podía creer, amiga. Si soy mucho más, pues es una gran persona, me hace ser muy feliz. Me encanta, me encanta que te digas de nuevo. Gracias, bochita, te quiero, sabés que te quiero. Sabés que te quiero. También te quiero, Tomás. Bueno, espera que les termino de decir, estamos haciendo el Nunca Te Sido de la Mujer Despechada, que fue muy, nada, es un obrón, es muy graciosa. Como siempre digo, nunca estaría en una obra que no me guste, primero y principal. Y segundo, que vos te das cuenta cuando a la gente le gusta la obra. O sea, y se hace boca a boca, la gente se muere de risa, y eso, sabés que en una hora y veinte la gente se ríe con lo que le cuesta al público comprar una entrada, con lo mal que lo estamos pasando en el país, saber que se mueren de risa, te juro que te llena el alma, te das felicidad. Y terminamos ahora, a fin de la noche, si Dios quiere, seguimos el año que viene, así que... ¿Y cómo vas a hacer con él? No sé, no tengo idea, porque nunca soy mal, entonces me preguntan qué vas a hacer, no tengo idea. Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? A ver, la teta en el escenario, fácil. No, no, no sé si para tanto, no sé si para tanto, pero bueno, no sé, alguien la tendrá que te diré si para tanto, pero por suerte, porque querían empezar a volver en febrero, y yo dije, no, chicos, si tengo fiesta para el febrero, van a tener un mes, porque no. Dicen, ¿cuándo podés volver? Yo qué sé cuándo podés volver, no tengo idea, entonces para más todo va a estar bien, seguramente. Y la verdad es que me hace bien estar arriba del escenario. Me puede a veces ir al teatro, que digo, ay, qué saca, porque todo me pello ahora un montón, pero cuando estoy arriba del escenario es tan mágico que decís, ah, valió la pena. Vos haces uno de los personajes de las mujeres, o sea, hay toda una trama, sin espolear mucho, pero contarle a los oyentes un poco de qué trata, ¿no?, de esta mujer despechada. Es un grupo de amigas que se juntan, como siempre, con la diferencia que esta vez la anfitriona hace esta reunión porque sospecha que alguna de sus amigas la engañó con su novio. Entonces las junta todas porque quiere averiguar quién fue la que la engañó con su novio y, bueno, ahí están todos los platitos al sol y no todo lo que reluce solo, no todo lo que creemos es. Y también hay un poco, nos relajamos, empezamos a tomar alcohol y todo, se va, se va el carancho y es muy gracioso, es un delirio. Tenemos también a Fabio y Tomás, no somos todas mujeres, Fabio y Tomás. Excelente actor, excelente. Sí, buen compañero. Así que la pasamos muy bien y la gente también la pasa bien, que no importa, ¿no? ¿Santi, la fuiste a ver la obra vos? No, no, no quiero verla. No vive la actitud, Santiago. Siempre va a trabajar, es un placer. Yo la vi en los comienzos, hacer ahí el escenario del colegio, brillar. Ah, bueno. No, no me vengas a hacer ahora, no me quieras hacer sacar el lágrimo, ¿eh? Que tenés que venir a verme. Que yo te voy a ver a todos lados. ¿Vos, Fabio, lo fuiste a ver? No, es lo que contaba, Fabio. ¿Lo fuiste a ver? ¿Ya lo sabías vos? A esta obra no, pero lo voy a ver a todos. Ah, bueno, están en falta los dos, ¿eh? Pero me vio en todas, siempre, una serie. Sí, me llama, estrena una película, porque aparte es Antinopar, hace de todo, está en todos lados. Un día voy a la verdulería, va a estar en la esquina de la verdulería, la verdulería le quiere cáncer. Esto voy a hacer de todos, yo lo voy a ver a todos lados. Es lo más, Sabio, es lo más. Así es que me acompañó del día uno. Y Sabio, lo que contaba, Sabri, que soy el chico, jamás se me cruzó por la cabeza el actor, todo lo contrario. Y vos, al revés, vos actuabas en todos los actos. No, lo de Santi fue algo increíble, de verdad, chicos, porque, les cuento, Santi era la persona más tímida que yo he conocido en mi vida. Entonces, cuando, puedo contar, no, no, no es una intimidad, voy a conseguir una intimidad, pero no tan intimidad, en verdad. A mí me ha pasado, yo no digo mucho. Igual no pasa nada, que no nos está escuchando nadie, tranquilo. Es perfecto, bueno, entre nos, chicos, entre nos. Entonces, un día me dice una amiga mía, una vecina, bueno, yo todavía vivía en la vecina, me dice, ¿qué lo viste al bocha que está en el programa de Marcelo, haciendo no sé qué cosa, cortando unas maderas, cuasi en bolas? Y yo, ¿qué es el bocha? ¿El bocha? Y me digo, no, no puede ser, estás equivocado. Entonces, me muestran una imagen de Santi, tipo, todo aceptado, con el short, cortando una madre. Y yo, ¿qué hace Santi haciendo esto? Porque era imposible que Santi haga eso. Imposible que lo viste haga eso. Tímido. Le costaba hablar. De hecho, al principio, no sé si, ¿saben? Y está perfecto, porque aparte lo superó. Santi era también, pero no se quedaba hasta tartamudo. Santi tartamudeaba. Mirá. O sea, y ahora es, ahora es grosso, y todo lo superó. Y un día voy a Club 69, en esa época, que se salía mucho, y lo veo, entra al club, y lo veo a un chico vestido de mujer, que me dice, hola, no sé qué, me lo miran a la santa. Y yo, ¿qué es? Y yo, no, no, no puedo creer, ¿no? Porque estoy vestido de mujer, porque me encanta. Y yo, a ti era imposible si no, o sea, que se iba a vestir de mujer alguna vez. Y bueno, nada, y así empezó, y después empezó, y no paraba a estudiar teatro, no paraba a hacer obras, a hacer pelis. Y no paraba, no paraba, es una persona muy emprendedora, además de buena gente, que eso es lo más importante. Ahora, qué loco que es todo, ¿no? Porque después de tanto tiempo vuelven a hablar, y en radio. No, es rarísimo, por eso cuando me dijo... Y además con el tema de la obra, ya lo sabía que tiene que ver con esto. Mirá qué loco. Además te cuento, Santi, se me estaba haciendo la difícil, Sabri, ¿viste? Dice, no, no puedo, y estoy, no comprometida. No, ¿por qué es ahora? Me nombré tu nombre. Le dije, mirá, bueno, no importa, no te hagas problema porque estoy hablando con... No, me dice, es mi compañero. ¿Sabés qué? Sí, por eso, porque aparte, de verdad, no es que me estaba haciendo la difícil. De verdad, el otro día estaba en la calle y no tenía batería, y ahora estoy en una... Ahora justo vi acompañar a un amigo de una clínica y también estaba en la calle, entonces... Pero no, me encanta hacerlo, no tengo problema. Y aparte también está bueno para que la gente conozca la obra. Obvio, y hablando de eso, chicos, porque nos quedan pocos minutos, vamos a vender. ¿Cuándo te pueden ver, Sabri? ¿Y cuándo te pueden ver los días, hora, teatro, redes, todo, chicos? Arrancamos con vos, Sabri, y así después cerramos con Santi. Dale, estoy haciendo... Bueno, nunca te fíes de una mujer despechada con Miriam Lanzón y con Fabio Di Tommaso, con Ciama Bustosi, con Angie Jaume, con un gran elenco todos los sábados y domingos en el Diatro Premier a las 20 horas, viernes gira, terminamos ahora, a fin de año quedan seis funciones, a fin de año, ¿qué cosa? Sí, bueno, antes de las seis funciones te vamos a ver, Sabri, ¿eh? Sí, se van a morir de risa, la van a pasar muy bien, se los prometemos. Bárbaro. Eh, Santi. Sábado, 22 horas, Andamio 90. ¡Ay, fantástico! Ahí estás en el Andamio, divino teatro. Sí. La verdad que sí es lindo. Bueno, vayan a ver teatro, hay mucho, hay mucho teatro, es lindo ver la calle Corrientes llena de gente, bueno, Andamio no está en calle Corrientes, pero también está bueno ver los teatros llenos, como siempre digo, cuando hay crisis en los países y los teatros están llenos, quiere decir, es una gran esperanza que el arte siga vivo, que la gente siga eligiendo ir al teatro es una esperanza para un pueblo, así que hay mucho teatro y hay mucha propuesta también, hay muchos descuentos, así que aprovechen y vayan a ver que sale el alma, al teatro sale el alma. La verdad que los felicito a los dos, este reencuentro más que nada, después de tanto tiempo. A vos nunca te hicieron bullying, ¿no, Sabrina? No, porque yo era... Santi sabe que yo sí me tenía, yo era medio peleadora. Era más miedo que otra cosa. Yo dije que vos eras muy popular en la primaria. Sí, dijo que era líder, usaste la palabra, Sabri era líder. Era rarísimo, porque yo era la más petic del grupo, vos eras más, pero bueno, el bocha sabe. Y me seguían a lo mejor mis compañeras, que me daban seis veces más que yo, y yo decía, cuando las chicas de esas se enteren que yo mido un cuarto de lo que miden ellas, me van a pegar una línea. Me seguían, pero no sé por qué. Pero bueno, nosotros acá desde Ecos Medios, Ecos en la noche, la idea es proponerle al oyente que tenga un fin de semana distinto, que se saque toda la bronca con los tiempos que estamos viviendo y que puedan disfrutar de obras de teatro que realmente valen la pena ver y que son espectaculares. Sí, vayan al teatro. Les prometo que les va a ser bien. Les va a ser bien. Hay mucha gente que me ha pasado de cruzarme que era la primera vez que iba al teatro y es tan hermoso las cosas que te dicen que les sucede. Uno está acostumbrado a hacer teatro y ver teatro, pero la gente que va por primera vez al teatro te dice cosas tan increíbles que decir guau. De verdad es mágico. Chicos, los felicito. La verdad, mucho amor para los dos. Y lo mejor, lo mejor. Y después, después que estemos ahí en la butaca, lo vamos a convocar a los dos para hacer las críticas constructivas. Dale, dale, encantada. Tenía un placer. Que seguramente no va a haber crítica porque son, la verdad, dos obras que vale la pena ver. Dos temas que todos pasamos. Mira, hubo mujer despechada y hubo reencuentros de compañeros. Así que son dos temas para totalmente vivirlos y contarlos a través de ustedes. Sí, nunca te fíes. Siempre te vas a sentir identificada. Por eso. Porque con alguno de los personajes te vas a sentir identificada. Y con la obra de Santi también. Bueno, les mando un beso enorme, Santi. Gracias, Agri. Y bueno, que viva el teatro y que esté todo bien, que el país mejore para todos. Santi, te vamos a ver entonces, ¿eh? Un beso enorme para todos los oyentes. Besote, adiós. Gracias, gracias por estar. Santi, muchísimas gracias y seguramente te vamos a estar viendo. Vamos a volver a convocarte a vos, a Ignacio, con esta propuesta teatral más que interesante. Cuando guste. Un placer gigante. Mavita, estás más que invitado. Así que buenas noches y muchas gracias por el espacio. No, a vos. Gracias por todo este tiempo. Bueno, lleguemos al fin.